El barrio San Rafael de la Ciudad Morena de Santa Ana Para reír, para cantar, para bailar, para gozar, para sentir tu felicidad El barrio San Rafael de la Ciudad 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 de la Ci ¡Que viva Zapalas! ¡Que viva el cartabal de San Miguel! ¡Que viva el Águila! ¡Que viva la Selección Nacional! ¡Que viva el Espíritu Dominicano! ¡Viva Zapalas! ¡Viva Zapalas! ¡Viva Zapalas! ¡Viva Zapalas! ¡Viva Zapalas!